Lo que nos gusta, lo que nos hace reír, lo que nos apasiona, lo que somos. Cuando perdemos la memoria, lo perdemos todo. Debido al progresivo envejecimiento de la población, el Alzheimer se ha convertido en uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Y es que, aparte de la vertiente clínica, también tiene una dimensión social muy importante. Es por ello que, desde su nacimiento en 1995, la Fundación ACE apuesta por un proyecto de atención integral que se ocupa tanto de la enfermedad como del enfermo y su entorno. En el proceso de diagnóstico de la ACE, no solo se evalúa el estado cognitivo de la persona, sino también aspectos como el contexto social, el grado de autonomía o el historial clínico. Trabajadores sociales, neurólogos y neuropsicólogos visitan al paciente y la familia, elaboran un informe y consensúan el plan de intervención más adecuado para cada caso. Con dos centros de atención diurna, el Alzheimer Centro Educacional utiliza innovadoras técnicas de estimulación que ayudan a reeducar las funciones cognitivas del enfermo y a potenciar aquellas que aún conserva. Todo con los objetivos de alargar el máximo tiempo posible su autonomía para las actividades de la vida cotidiana y dar asesoramiento y apoyo a sus familiares. Gracias a la rigurosa recogida de datos clínicos y al almacenamiento sistemático de material biológico, la Fundación ACE ha conseguido reunir una de las bases de datos más importantes de Europa en el ámbito del Alzheimer y otras demencias. El conocimiento y la experiencia acumulada de sus profesionales y la participación activa en los ensayos clínicos más vanguardistas han permitido que a día de hoy la ACE sea reconocida a nivel internacional. Tanto en la verificación de nuevas hipótesis y métodos diagnósticos como en la aplicación de estrategias terapéuticas pioneras. Otro de los pilares básicos de la Fundación es la transmisión de conocimiento, ya sea dirigiéndose al público en general, familias y asociaciones de enfermos o en el sector médico más especializado. En este apartado destaca la Conferencia Bienal Barcelona-Pittsburgh, Updating Dementia, que desde 1998 organizan la ACE y la Universidad de Pittsburgh, y que se ha consolidado como una cita ineludible en el panorama de las demencias. A pesar de las dificultades y la complejidad de la enfermedad, desde la Fundación ACE trabajamos con compromiso, esfuerzo y pasión. Convencidos de que con la fuerza de todos, algún día podremos olvidarnos del Alzheimer. ¡Suscríbete al canal!